Segunda Fecha Nacional de Moto Enduro 2013 Apoyemos a nuestros competidores en las categorías Novatos, Pre-Experto, Experto y Cuatro Ruedas Este evento se realizará este 14 de abril En carretera hacia Teoteca Sinte, entrada al Z Jalapa El Club de Moto Enduro Jalapa te da la bienvenida Segunda Fecha Nacional de Moto Enduro 2013